¡La autoridad no dice la verdad! Un pedazo de pizza Porque es un tragón de lo peor este señor Y el tema de las notas musicales Porque le gusta mucho la música Él es mi hermano, Adrián Moreno Y ese es el significado de esta manga Soy una persona muy racional Y sé que hay dos posibilidades Mi corazón y mi alma dicen sí Va a estar bien, va a estar vivo Y mi otra parte que es la racional Me dicen hay una posibilidad De que te digan que ha fallecido Mi mamá es todo sentimiento Mi mamá es mi hijo Está vivo sí o sí No hay otra posibilidad Así como entren, salgan caminando ustedes Dios quiera Que haya personas vivas Y si no la hacen nada Queremos entregar mi cuerpo Es válido esto No puedo Me tengo que retirar No somos héroes Somos seres humanos Cuídense, chavos Una tortita Gracias A ver ¿Quieres galletas? No hay cosa más importante No hay cosa más importante ahorita Que estar cerca de la persona Que uno ama Él se está rompiendo la madre Allá adentro Por tratar de estar bien Por tratar de salir Y nosotros no nos podemos hacer pequeños Por favor, que nos entreguen los cuerpos de nuestros familiares Y ahorita además nos están entreteniendo Para que ya no hagamos nada Ya saben que hay cantidad de muertos Y que no los van a entregar No sé si sean por mando de autoridad Nos exigimos Por favor, que nos entreguen los cuerpos de nuestros familiares Que puedas auxiliar a aquellas personas Que están adentro colaborando Para sacar a todas las personas Que aún están atrapadas Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos prenden No nos dejes caer en la tentaría Madre de Dios Por favor, por los pecadores Por favor, en la hora y en la hora del día Ven, ven a mí Ya está la presión de 46 familias Pidiendo que regrese su familia Él está fuerte Y más escuchando el ruido De que ya van a llegar por él Está esperando nada más salir La verdad Está pensando en una persona muy importante Que es mi mamá Y que él sabe qué pasaría Si él se va Mi mamá sufriría mucho Cansancio No se ve Pero vamos Internamente el alma es viva Vale Sigo yo con el abrazo Estos pies de abrazo Gracias Gracias Eres la cara de mí Gracias Saca por eso Porque tú eres un bebé de la gente en la tierra ¿Tú necesitas llegar a tu casa? No Quiero quedarme aquí un ratito Queremos que venga Mancera y Peña Que hablen con los familiares A que se comprometan Sí No han venido a dar la cara Yo le dije a los de la Marina Tengan huevos hijos de su puta madre Para decirle a la gente quién Y no le den esperanzas Yo como hermana Me gustaría saber en tiempo y forma Qué es lo que sucede con mi familiar Como todos los demás La autoridad no dice la verdad La autoridad no dice la verdad A ver, díganles cuántos En algún momento me voy a quebrar Sí, eso es real Soy un ser humano Y va a pasar Pero ahorita estoy fuerte Y estoy con mucho sánimo De que todo va a estar bien Entonces cuando llegamos ahí con Daniel Mi sobrino Me dice Tío, tranquilo Cuida a mi mamá Ahí está tal pendiente Porque me dijo un español Que mi hermano posiblemente Está en la Cenejo Todos los días llegaban y les decían Que había esperanza Que había vida Que ahí había Que a él estaba bien Cuando no era cierto ¿Por qué no les dijeron Desde un principio Oigan, no, no tengan esperanza Las cosas hubieran sido muy diferentes La señora estaba Pues esperando a su hijo Porque ya le dieron la esperanza De que su hijo estaba bien Mi amigo se pudo haber salvado Y por la Por la Gobierno que tenemos No lo hizo No se nos hace justo Gracias por ver el video